Bueno, gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Alejandro López. Soy director comercial de Facebook. Soy de Facebook. En general, ya tengo dos presentaciones. Una es que es Inuciente y otra es que es Inuciente. Y voy a empezar por la que es Inuciente. Pero la verdad es que es un poco aburrida. Y la voy a dejar para el final. Voy a empezar por esta, que es más corta, que es lo nuevo. Y bueno, creo que es un poco más. Creo que se ha venido a su objetivo. Pero bueno, empezamos ahora mismo. No sé si a todos ya habéis oído hablar de Inuciente. Es un iniciativo que viene de la mano de Dream. Como la misma empresa. Bueno, aquí es una madre que está en la empresa. Pero detalles al margen. Inuciente es un proyecto nuevo. Una parte de los recursos de Dream. Que se van a destinar a este proyecto. Vale. Inuciente, básicamente, es. Es Inuciente es uno que tiene un libro sin tecnología libre. Es Inuciente de invertir a parte de sus beneficios en la comunidad. Haciendo algunos oficios, colaborando con algunas comunidades, con algunos blogs, etc. Esas colaboraciones en realidad son diferentes para la empresa, no los tenemos. Y ahora es un tipo común, pero veo otra forma. Bueno, básicamente es un espacio físico donde tratar temas de libros y tecnología de libros. Porque no hay muchos espacios físicos, no sé si conocéis alguno en vuestra ciudad. Pero nosotros nos dimos cuenta como aquí en Barista, por ejemplo, que en las principales ciudades seguro también vosotros lo conocéis. Hay mucha gente con esas iniciativas por el software libre. Hay pequeñas asociaciones, vamos a diferenciar esto. Pequeñas asociaciones y pequeños grupos locales que están intentando poner el software libre. Los señales están intentando quedar para compartir conocimientos y no pueden hacerlo. Los blogs están muy bien y los foros también nos encantan. Y ya hemos muchos señales consumiéndolo así con el software libre. Pero, ¿por qué no verlo desde cuanto al final? La filosofía es muy parecida a la filosofía de una academia, ¿no? Pero con otra fórmula. La fórmula es poner a disposición de las comunidades locales un espacio físico en el cual ellos puedan servirse. Básicamente estamos cediendo una obra formativa, mesas, proyectos, conexión a internet... Bueno, para que las asociaciones locales... Lo que parece que está aquí no es Valencia, que ha aprobado las instalaciones. También, la semana pasada, estuve invitando a Clash Valencia, que es... Están haciendo un proyecto de CFA, que hace... Por los sonidos. No sé si conocéis un poco cómo va este tema también, sobre hardware abierto. Y son iniciativas muy chulas. Y lo que pretende es poder dar la vida a que, de vez en cuando, semanalmente una asociación concreta, la siguiente otra, puede tener un espacio donde reunirse y compartir sus conocimientos y sus aficiones. ¿Alguna de las cosas? Que... Bueno, esto tiene una opción, es decir, usted, del punto es, luego la podéis consultar. Y... Perdón, a ver si corté aquí, pero es que luego se me olvidará. El sábado que viene, a la fecha de Valencia, a las 11 y media, que estéis invitados a la... A la inauguración. El sábado que viene, a las 11 y media. La dirección está en el punto es. Eh... Espero que usted quede tener el sábado que viene, porque será lo que se ha traído aquí y algunas cosas más. ¿Vale? Es solo lo mismo. ¿Eh? ¿Solo lo mismo? No lo mismo. Dentro de aquí. El mismo órgano. Y algunas cosas más que eran... Un par de la sobra que... ¿Has aprendido? No, 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 no. No te voy a decir, no te voy a dejar. Estáis invitados, ¿eh? No. Así que, si va a registrar este álbum, ¿por qué se ha traído mejor? Para... Para... Pero bueno, pues... Estáis invitados a ver el sábado que viene, sin media. En Libre. En Libre. Queremos que aquí... Se traten muchas cosas de software libre. Y queremos... Bueno, por una parte nosotros queremos dar... Usos de introducción a Libre. Y queremos que la manera de los cursos sean gratuitos. En la medida en la que... Eh... El Libre pueda anunciar este proyecto, los cursos sean gratuitos. Este es un proyecto que empieza... Y como todos los proyectos que empiezan... Se le va a ir dando forma y le va a ir dando camino. De hecho... Recuerdo cuando salió el Libre, que solo teníamos un modelo de ordenador. Irán siendo muy pequeñitos. Ahora somos... Muy menos pequeñitos. Menos... Ni pequeñitos. Pero es bastante más claro. Y se ha introducido modelos que la gente nos pedía, ¿no? Aquí la gente puede pedir que quiere hacer... Que quiere aprender. Y vamos a intentar darle forma. Hemos tratado de hablar a unas personas. Bueno, pues... Lo han hecho en la tarea porque ya no ha venido. Es uno de los que se ha aplicado a... A dar un curso de programación de extensiones para... La nueva versión del mundo. Vale. Luego... Anil va... Va a venir también a dar un curso de programación.t. También serán varios fines de varias vidas. El formato en realidad... Lo que se va a hacer va a ser... Desde reuniones de asociaciones locales... Hasta gente que quiera... Compartir conocimientos. El formato de programación... El formato de programación... El nivel de edad y tal... Son cursos... Eh... Que se proyectarán... Por ejemplo... En cinco sesiones... O diez sesiones... Para involucionar al programa. Y... Por ejemplo... Estos cursos serán grande. Lo interesante también... Es que nos sigáis en las redes sociales... Si queréis integrado de estos cursos... Y si queréis... Vale. Que nosotros... Tocan a las... En las redes sociales... En los servicios de A's... Los servidores... Eh... Van a dar también... Un curso de Wordpress... Google Newland... Estamos... Hablando con gente... Y con... En los que cargar... De... De... Y al final... Es dar cabida... A... A esto que nos mola... De compartir conocimientos... Pero que solo hacemos detrás de un blog... Seguro que muchos de vosotros... Habéis tenido un blog... Y seguro que algunos de vosotros... Tienen un blog excelente... Y lo podéis seguir teniendo... Pero oye... Si en algún momento... Dicéis... Ostras... Esto que estoy explicando... Es que es tan complejo... Que diré que voy a hacer un curso... O sea que... Que lo voy a formar... Seguro que hay entradas de blogs... Que son cursos... Y... Y... Y no hubiera nadie... Seguro que han hecho entradas de blogs... Que en realidad... Explican muchas cosas... Y se pueden... También explicar... En... De todos modos... También hemos pensado... En retransmitir estos cursos... Online... Vía streaming... Ya... En el material... La cámara... Y... ¿Vale? Y... Que después... Están disponibles... También... Para... Sucesivamente... Entonces... Cliente Internacional... Es una plataforma física... Que va a derivar online... Por compartir conocimientos... Pero de pronto... Es un espacio... Vale... Eh... Estoy sufriendo mucho... En ordenas de negocios... Pero básicamente... Lo que decía... La sesión de grabación... Para arriba... Y un ánimo... Y un espacio de reunión... Para asociaciones... Informa de crédito puntual... Entender que... Afectar el proyecto... Blogger... Es una cosa súper libre... Que quieran... Compartir conocimientos... Estás... Bueno... Lo que podéis ver... Este es el aula... El de las... Unas... Y... Y... Bueno... Son... 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 Este proyecto... De compartir conocimientos... Como os decía... Para acompañar... También... Aunque... No es el objetivo principal... No es el motivo por el que nace... Es... Dar un lugar físico... En la ciudad de Valencia... Al compartir conocimientos... De ingeniería... Solo en Valencia... El momento... No es un... No es un... No es un... No es un... Pero bueno... Este espacio físico... Como no se lleva online... O sea... Los cursos deben poder... Realizarse online... Y... La gente debe poder hablar... Interactivamente... Bueno... Si habéis de un foro... El foro se abriría... Eh... Un... Un foro es algo viejo... Si... No... Los que llevamos muchos años... Y tal... Hasta... Que mola mucho... Telegram... Que mola mogollón... Pero es... Muy difícil... Encontrar... Una solución... De un problema... En Telegram... Porque hay... Tanta gente... Comparten... Tantas cosas... Que yo... Personalmente... Por mucho de que... Deschealthas... Descantes de la mолolón... Queremos dar... Caridad... A... A los folks... Tenemos que... A los foros... Y nos calling... Sobre... También... Bienvenidos... A... A los foros... De hecho... Temozito... El foro... Nos da la viejera... Y pregunta... A los hogares... ¿Quién quieren que te casgan? Que... Una vez... Bueno, pretende ser un punto de referencia como fueron en antaño foros de Seneurinus, que molan un poco yo. Foros de Seneurinus que en español se han disuelto y han salido bragueros, pero oye, en inglés sigue habiendo muchos foros, y muchos foros muy buenos. Están los de blogs, otros plataformas que se siguen usando, se siguen usando muchísimo al máximo de las redes sociales. Como nos gustaría exportar esta idea a otros ámbitos, se está estudiando la posibilidad de que Seneurinus no solo ponga allí su propio hardware, y no solo exponga allí su propio hardware, sino que además merece reparaciones de hardware desde cero. Si habéis tenido un problema con Linux, lo habéis intentado arreglar vosotros, porque somos muy buenos, sois muy buenos, pero hay mucho Linuxero nuevo que cuando se le rompe algo, lo tira de un problema, no es todo el problema, no es todo la tienda imposible. O sea, niña, estamos con una locura, es de la tienda, me van a venir a arreglar, y tal. Lo ideal sería que esto fuera así. O sea, lo ideal sería que en las principales ciudades hubiera un sitio donde el usuario que está empezando, pudiese llevar el ordenador a reparar. Bueno, si no dejáis hacerlo, nosotros lo haré. Si no dejáis, porque al final esto se alimenta del rico y esto se alimenta de la pesca. Bueno, pues eso es LinuxCenter, básicamente, que era un poquito corto, digamos, así que también lo empieza el proyecto. Y bueno, esta iba a ser la otra parte, también iba a ser 15. Pero no sé si de esta tendríamos preguntas que de la otra. Dime, dime. Dime. ¿Cómo fue grande la cosa del Java? ¿Tienes que interrumpir a lo que está haciendo? Bueno, de momento, en la hora formativa acá hay 20 personas, pero yo tengo una sala cerrada, que va a ser la de las FPTA, que todavía no está abierta, que todavía no está abierta, que todavía no está abierta, que todavía no está abierta. Y doy un área común, ¿vale? Que caben unas 60 personas, pero ese área común tendría que ser ON, que no dispondrán de mesa, que no dispondrían de sillas como esto. ¿Vale? La idea es usarnos el aula, porque sea de, yo no llevo mi equipo, ¿vale? Y si lo vengo a la tarde me explica cómo tocar líneas de código, yo no estoy aquí, porque aquí mola, pero no practica. O sea, es hacerlo tipo curso. O sea, bueno, tenemos un NAS para que se compren, es un parámetro de cursos, o sea, podemos compartirlo. Oye, pues mira, la programación es útil, te tienes que montar esta visión, y lo vamos a aprender a montar contenedores y con otros. Hacerlo más interactivo para ellos, porque se requieren mesas, el servidor de fichero en local, y las situaciones, etc. ¿Más preguntas de cara a la proyecto? Para el curso de pleno, ¿de lo que es la foto? Sí, de momento, la idea es dar el curso de vender. De momento hay un candidato, pero no tan firme como vosotros. Una persona que le mola mucho el vender y ha hecho eso. ¿Cuál es? No. Todavía no está en tu lugar. Bueno, estamos planteando a ver si le invitamos a más cervezas y... porque al final, la idea es que el que da el curso no lo cobre, el que sucesa poco, y tú no tengas que pagar. Aunque tenga absolutamente nada. No, en realidad, quiero decir, a ver, ¿no le estamos pidiendo tanto a alguien que tiene un blog y suele compartir parte de sus conocimientos en un blog? ¿Vale? Le estamos intentando conocer para que lo haga todo tipo cursos, web online, etc. Es cierto que nosotros vamos a dar cursos, pero somos conscientes que yo no puedo dar lo que se lo vende. ¿Vale? Yo lo estuve tocando dos semanas y dije, guau, me pierdo. Es guau, pero me pierdo. No. Entonces, en la presión tenemos mucha gente que hay días, pero es imposible ganar todo. Y de ahí tenemos que mirar los colaboradores. Y los colaboradores que quieren cobrar, que cobre. Para eso tampoco obligamos a nadie, ¿no? Y sin la acción económica, pues se le trasladará a la persona que realiza el curso. Y seguramente, pues, una pequeña parte por las instalaciones. Lo tiene un poco de una y una y una shock, si hay que tirar todos los... Sí. Sí. ¿Vosotros lo habéis probado a fin o minuto? Eh, yo no, pero en el fin sí. O sea que, si me despide una... Sandra es primero, pues tú probamos y hay una chica en la mesa, sí, no, sí, sí... y dice que todos los colaboradores están buscando. Sí, porque en el primer lugar, no. No sé decirle de ellos para que lo desahoremos. Ah, muy bien. ¿Para informarse de cuándo y dónde se han escuchado? Entonces, Lorenzo no me ha hecho la fecha, vale, entonces, tampoco le quiero oposionar, he tenido que hacer, tiene un su trabajo que quería ir aquí, pero eso es una de tus cosas, pero, por ejemplo, es un trabajo de gente que es tan dispuesta a colaborar, pero me ha hecho fecha, me ha hecho que yo, de mucho que he dicho, de mucho más, cuando pueda estar menos. LinuxCenter.es, yo qué sé, seguirnos en Twitter y lo publicaremos. Bueno, el Twitter es LinuxCenter, es LinuxCenter es. Y luego, bueno, hemos puesto la de suscríbete al boletín, supongo que lo interesante del suscríbete al boletín es que si mensualmente me enviamos un calendario aquí, por ejemplo. Sería muy interesante. si lo hagas, me hagas un calendario aquí, por ejemplo. Si. 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 5 minutos ¿Pero si estás bien? No, oye, a ver... ¿Alguien no sabe lo que necesitas? Pues nada Bueno, el Limbo es una marca de operadores pensados para funcionar el Linux y la necesidad de ver El Limbo viene en el programa del grupo D en la secundaria del 2007 que en 2013 se venía a hablar de un montón de otras marcas pero no he encontrado algo que le tenía en el programa En 2015 nació Limbo ahora en julio hace 3 años En 2013 tomamos la decisión de dar pintura en este proyecto pero como somos una empresa que ya ha dado las cosas y además esto era algo muy importante pues decido retornar a la vez con Linux y antes que viene ya los tengo a la venta hay que comprar producto ver que no funciona tirar para la basura ver que funciona una parte y hacer algo hasta 2015 en 2015 en 2015 no eh... surgió la marca y principalmente esto lo hicimos porque yo soy usuario bueno no estaría en hablar de uno pero si no existiría el proyecto entonces yo fui un poco el solo motor dentro de la empresa de que esto fuera así, ¿no? yo en... en 2013 había participado con unas bandas de ordenadores que no... bueno pues que eran de plástico pero no eran... y no se estaba relacionada con el producto A o sea, el producto... low cost en el video A y... oye, queremos dar los premios pero dar los premios que más de 2.000 euros por ejemplo algo relacionado en una pauta de 8.000 euros pero eran los 1.300 o 1.500 los premios que te pedía al ver por el... xps... en la empresa de la empresa de la empresa bueno vamos, que somos ilusivos que esto viene de... de iluseros que... que en un buen día se cansaron y dicen ¡hey! no hay nada que lo que queramos vamos a estar ¿cómo se hace? publicando componentes de... de penas y marcas y publicando componentes... eh... de alta caridad nosotros una vez que hicimos fue... eh... contactar con Interespaña y preguntarles ¿por qué no buscábamos con los movimientos informáticos procesadores de autobús? porque... queríamos que nunca como sabéis que actúa lo que viene mejor portátil y Interespaña es muy importante porque los procesadores de autobús se trataban en las playas en fábricas y que... no había fábricas que lo hicieran en Europa entonces... te toca ir a China a comprar el barrio de hecho China tiene algo que aquí no tenemos a nivel de portátil porque los canadores y... bueno... seguro de todos hay un ordenador clónico creo que tenemos unos cuantos años ahora se llama GAMER BARATO y GAMER CAMERAS el ordenador clónico ahora lo llaman GAMER BARATO y GAMER CAMERAS allí en China eh... sí que existe el concepto clónico a nivel de portátil de que tú puedes por un ordenador clónico una CPU seleccionar unos determinados componentes al fabricante y que te lo muerten en... bueno... en macabra bueno... este es... es Luis que he visto la... bueno... tornamos a una fábrica que es el salvador de un ginsu y paralelo y... 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 que sí que... nos da unos momentos de calidad eh... eh... la fábrica queríamos una... un ordenador unitero un ultrabook coincidenciales el diseño es tipo mal? sí... se parece mucha mal además a los chicos no se están dando a la... a la pecho eh... a nosotros buscamos algo de archivo entonces todo lo que hay de aluminio la verdad es que... dice la gente que se parecía mal pero no es el... uno era el objetivo principal de esto era... poner un ultrabook en el mercado de alta calidad de aluminio digo... el destino bueno... la... la historia a esto el primer año solo teníamos un orden el mismo que empezaba con un modelo con un proyecto pequeño en el que decíamos tenemos... un ordenador bueno... para pasar levantar la mano porque fue uno de los primeros proyectos eh... satisfecho con su el input que podía ir primero en casa solo teníamos un ordenador o... con buena punta española y las cosas empiezan desde abajo vale... un ordenador que me dedicábamos a hacer la configuración que es algo también que a veces pasa cuando desmargas porque no tenés la energía de decir o compras este o compras este otro con esta o esta no tenés la energía de decir dos o tres discos o dos o tres con una financiera etcétera y nada más de la verdad esta era la final de la base y durante ese año existieron programas para señalar los wifi y los problemas que había la lista de charlas que he explicado por YouTube a veces miente o... bueno... no es que mienta es que a veces no está muy completa y... bueno... un punto tan exacto y algunas cosas que eran de... de no tener esa mamá un año nuevo después nació a nivel precisamente el archivo de Catara que era una evolución pero la misma terminó y como me quedan con un par de minutos me salto de esto luego tuvimos la posibilidad de colaborar en una academia desde Madrid coincidí con el diseño y el fondo y elige Kade que es muy potente a la bar que es sencillo si eres usuario o no deberíamos promover más Kade porque nosotros también nos encontramos a los usuarios que no conocen mucho Ubuntu y se choca por disposición de botones para inducción para adaptar por temas de diseño el usuario más bajo que se involucen el virus Ubuntu es más complicado todavía que Kade sin embargo Kade es más sencillo y más potente entonces en aquella conversación surgió la posibilidad de colaborar con Kade y después de unos meses colaborando en febrero de 2017 salió la clima que fue renovado no te lo hagas propuesta no te lo hagas propuesta no te lo hagas que fue renovado en febrero de 2017 luego sacamos un número de 15 en febrero de 2017 luego sacamos el Pro que hemos sido renovando en octubre en octubre en octubre el último Pro tiene 14 fulgadas luego sacamos el catarabó el cerca de dos y luego sacamos el otro all in one vale que no hay nada de Linux como esto hay que tener que hacer como lo saben que es divertido darle a Linux cosas cuantas que lo véis diciendo que guau y bien el Linux y si podemos lo de cien que lo vas vale y ya es un minuto muy rápido que te hice una presentación intentamos hacer aplicaciones, no somos una empresa que piensa que vamos a dar un sistema operativo de un escritorio al usuario, somos una empresa que cuando vemos que al cliente le falta algo, desde nuestro punto de vista de la usabilidad, si podemos hacer una pequeña aplicación, pero a eso es lo que sea, la hacemos. En este caso, por ejemplo el laptop pero el día en el final en las cosas que muchos escritores no permiten, tontería, y sobre todo el problema, y mi compadre también, es un montón de agradecirlos, a ver si hay que tener esa aplicación que está agregada, y el user user es para ver esos operativos que no tienen modo de instalación como en, no sé porqué, pero todavía no se han disfrutelinos, que el fabricante no puede instalarla, y cuando yo instalo ese operativo, o le creo a un usuario, le voy a instalarlo. Si yo quiero encargarle a un usuario, si el usuario te compra una nueva, me dice, oye, te voy a comprar una nueva, así que va a funcionar. Pero me han creído que ha instalado, probado, en lo que hacemos. Y bien conseguido. Si yo se lo doy, y tengo un usuario que no te enseñan, no, no, no. Ya, porque el sistema no permite la configuración o no, la instalación no es, es lo que hace que cuando tú arrancas una nueva, Windows, se lo habréis visto, te diga, ¡Bienvenido a Windows! Soy Cortana, vamos a enseñar a tu usuario. Dime tú no. Pues, a veces estos Ubuntu sí que tienen el modo Poe, y otras no. Bueno, nosotros, con nuestras aplicaciones, no deberíamos hacer ningún aparato, ni un escritorio, ni simplemente cubrir pequeñas cosas que no perdemos. Y esto lo hacemos porque no está listo, porque al final queremos la lectura, porque si lo tengamos, que lo mejor. Y por suerte, el usuario, no existe en tu FIFA, con unas fotos en el tiempo, pero hay un millar, bueno, cientos de notas en el Twitter. Ajá. Y aseguramos que lo vio. Bueno, perdonad las prisas de que lo mandan en el tema, es así. Porque es el último.